¡Qué malvado! ¡MUNRA! ¡Espíritus del mal! ¡Haz que este cuerpo de caliente se convierta en MUNRA! ¡El INMORTAL! A ver... Otra vez... ¿Qué pasó? No funcionó. ¡No soy maquillado! ¡No soy maquillado! ¡No soy maquillado! ¿Qué pasó? ¡Maquillate! No funcionó. Oiga, MUNRA, ¿me da tanta pena decirle? Me da tanta pena decirle, pero está igualito. ¡Sí, no funcionó! ¿Usted es ese MUNRA, el mutante? Sí, pero me quedé... ...decarente el cuerpo de caliente. Sí, puede ser sobeo, pues MUNRA, en mi sentido pésame, pero... Dígame una cosa... ¡Escupé el pijama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con todo ese poder que tiene MUNRA, ¿no podía venir más temprano? No, sucede que estaba conversando con mi suegra... ¡Dá, dame, muy tarde! ...con mi suegra acerca de la reencarnación. A mi que me encanta tanto leerse, tantos temas, eso de la reencarnación a mi me llama tanto la atención, que buen tema, cuéntenme que conversamos Si mi cegra me preguntó en que quiere recarnar, yo le dije, el águila, y cuando yo le pregunté a ella en que quiere recarnar, me dijo en víbora, y eso no puede ser Oiga, oiga Memurra, como que no va a poder ser, una persona se puede reencarnar o puede querer reencarnarse en lo que quiera No, 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 nadie puede reencarnarse en lo que ya es, pues señorita Ay, menos mal que se sentó solito, pero se libró del chocolate que le iba a dar, Memurra No le doy porque yo sé que no lo va a aguantar con ese cuerpo Ya, no creo que soporte el go... no creo que soporte, no creo que soporte ¡No! ¡Ajulito! Esto es demasiado para mí, ya me estoy estresando mucho, empecemos la clase No, no, señorita, no podemos... ¿Qué, ya son las 10? No podemos comenzar, porque ya llevó... ¡Tigro! ¡Tigro! ¡Soy el zorro! ¡El zorro! ¡El tigro! ¿El tigro? ¡Claro pues! ¡Ah, ya, soy tigro, tigro! ¡Es un lanzante de tijeras! ¡Soy tigro! ¡Señorita! ¡Tigro! ¡Tigro! ¡Quiero mandar un saludo a mi hermana, la tigresa! Si tú quieres dar vida y salud, aprovecha para hacer cuelis... Bueno, 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 no me distraiga, no me distraiga, porque de todas maneras le voy a preguntar ¿Por qué hasta ahora? Señorita, lo que pasa es que yo salí embalado, salí a toda velocidad del bosque Y justo cuando faltaba una cuadra para llegar acá a la escuela, vi un chiquito pidiendo limón a consulatita Una tristeza, una pena Pero lo peor de todo, que de pronto se acercó un perro y... ¡Ay, qué! Comenzó a mearlo en la cabeza al chiquito ¡Ay, esas cosas tan tristes que cuenta usted! ¡Terrible, señorita! Pero eso no termina ahí De pronto el chiquito se levantó y comenzó a acariciar al perrito ¡Ay, qué buen corazón! Eso es lo que dije yo, chiquito, qué buen corazón que tiene usted Y el chiquito me dijo, no, ¿cuál corazón? Yo estoy buscando sosicos para reventar la pata de este desgraciado Óigame, qué cruel, ¿ah? Qué cruel esa historia, vaya a sentarse No, estos alumnos están insoportables, ¿ah? ¡Oh! Ah, voy a ti, tienes que ir al canudo ¿Quién viene, Arturito? ¡Señorita, ahora viene mi engreído... ¡Snaz! La tuya, señorita, buenas ¿Qué pasa, señorita? ¿Le gusta a mi colita? ¿Qué pasó? ¿Ves que estoy bonito? ¡Qué lindo que estoy! ¡Qué buena, señorita! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo está el Snaz! Ahí estamos, señorita ¡Michi, michi! ¿Por qué tan tarde? Este, bueno, vengo a darle una noticia a Leono ¿Ah, es algo serio? Sí, algo serio Leono, póngase de pie porque eso debe ser algo importante Sí, para ti, Leono ¡Ven acá, Leono! ¡Tunger! ¡Tunger! Ya no es muy largo Ya no más, ya, sí Vas a llegar tarde Escúchame Mira, Leono Te tengo que dar una mala noticia ¿Que me tienes que dar una mala noticia? Sí, Leono ¡Lánzala! Ven para acá ¿Qué habrá pasado? Tu lorito ha muerto ¡Oh! Murió ¿Que murió mi lorito? Murió tu lorito ¿Y de qué murió mi lorito? El lorito murió por comer carne podrida de tu caballo O sea, ¿estás queriendo decir que mi pura sangre también ha muerto? También ha muerto ¿Y por qué se murió? Por cargar bastante agua para apagar el incendio del cubil ¿Para apagar el incendio del cubil? Oye, ¿me estás diciendo que el cubil también se incendió? Así es, por culpa de la vela ¿Pero de qué vela me estás hablando? De la vela que prendieron para el velorio de tu abuelita Así es Sí, la vieja también murió Ah, de mi abuelita De mi abuelita ¡Se murió mi abuelita! Sí, así es ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leono Leono, Leono, ya pues ya hermano, ya basta, basta ya Tanto laberinto por la muerte de un lorito No me fiegue ¡No te pases! ¡Chóntele! 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 Es más, con todo este revuelo, he decidido una cosa. ¿Se suspende la clase? No, no, no. Ya no, ya no. No, no, no. Muchas cosas, por favor. No se pueden suspender las clases porque falta que llegue la chica más sexy de los ThunderCast. Con ustedes, señoras y señores, la más esperada chitara. Chitara, Chitara, yo sí decía que alguien hacía falta, pues ya para completar, Chitara. Usted, usted, qué guapa que es, Chitara, qué linda. Chitara, ay, mira ese traje, esas botas. Chitarita, porque llegó tarde, Chitara. Señorita, temblor, temblor. Chitara, ay, mira ese traje, esa botas.